Para hacer honor al tiempo, le voy a pedir a Antonio que comience de inmediato y que nos dé su exposición. Gracias. Hola, buenos días. Agradecer en primer lugar la invitación, tanto a la OMT, mismos afiliados, como a Punta del Este, para estar aquí hoy. Estamos encantados y, bueno, mi labor consiste en mostrar de alguna manera qué es lo que se está haciendo en España para intentar suavizar lo que es el tema de la gestacionalidad. En primer lugar, simplemente para hacer una situación de lo que es Segitur. Segitur es una sociedad estatal que depende de la Secretaría de Estado de Turismo de España, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Hay tres sociedades que dependen de la Secretaría de Estado, estamparadores, la red de hoteles, Tur España, que hace la promoción exterior, y nosotros, quizá la más pequeña, que nos encargamos de la innovación y tecnología. Básicamente, innovación y tecnología, internacionalización de la empresa turística española y apoyo a emprendedores. Actuamos tanto en el sector privado como en el sector público, con lo cual, realmente, todo el desarrollo que hacemos, lo hacemos siempre, en algo que se ha comentado hoy aquí, durante toda la mañana, en colaboración público-privada. Es nuestra idea. Hacemos colaboración público-público y público-privado. La estacionalidad en España, pues, la pueden ver en este cuadro, del año 2010 a 2013, que es el último dato de año completo que tenemos. Como verán, sí, efectivamente, tenemos cierta estacionalidad en los meses de mayo, junio, julio, agosto y, básicamente, septiembre. El resto, enero, febrero, noviembre y diciembre son meses en los que España realmente baja enormemente la cantidad de turistas que recibimos. Aún así, como se puede ver en el color más oscuro, es 2013. En los últimos años, estamos intentando, logrando, que, por ejemplo, meses como octubre, noviembre y diciembre sean menos estacionales. Sin embargo, enero y febrero se siguen manteniendo una gran estacionalidad. De cualquier forma, España, el año pasado, fue un país que recibió 100 millones de visitantes, de los cuales 60,7 millones fueron turistas. El impacto del turismo en España es muy importante. El impacto del turismo en España es muy importante. Es el 12% del Producto Interior Bruto, el 12% del empleo, y realmente es el motor de empleo de la economía española. Como es necesario presentar propuestas para evitar la estacionalidad, nosotros vamos a presentar hoy aquí dos. Una de ellas es un proyecto que desarrolló Segitur, a través de la Secretaría del Estado de Turismo, que se llama Turismo Senior Europeo. Básicamente era llevar a un modelo europeo, en la buena práctica que había supuesto en España, el turismo social del INSERSO, de personas mayores de 55 años. Desarrollamos un proyecto, en principio, con una pequeña financiación al paquete turístico de aquellos europeos que querían venir a España fuera de temporada. Conseguíamos una desestación, una apertura en los mercados. Veo que ahí se ha juntado, lo siento. Una cooperación público-público y público-privada en la elaboración de los paquetes y la apertura a todos los turistos europeos de este segmento, de este proyecto. El turismo senior europeo en España ha supuesto… Espera un segundo, a ver. Quique, tengo una nota ahí encima, por ahí me la puedes traer. Perdonad, porque he tomado notas antes de… Exacto. Es que los datos son curiosos. El año pasado, en la temporada 2012-2013, conseguimos 20.000 turistas europeos que en este proyecto supuso un ingreso de 8,1 millones de euros de producción para la economía española, 200 puestos de trabajo creados y un retorno de 1,8 euros por cada euro invertido por el Estado en la subvención de estos paquetes turísticos. En el programa en general, desde el año 2009-2013, que ha tenido vigencia, pues ha habido en torno a 150.000 turistas que se han beneficiado de este proyecto. Ha generado unos 30.000 millones de euros para la economía española, de forma directa e indirecta. Y una cosa importante, y es que ha generado directamente para las arcas públicas unos 10 millones de euros. Con lo cual, es un programa que no solo es un programa de turismo social, no solo es un programa que facilita la desestacionación del destino turístico de España, sino que además genera la permanencia del trabajo de muchos empleos, la permanencia de hoteles abiertos en zona en época de baja temporada. Y un ingreso para las arcas públicas de 10 millones de euros. Con lo cual, es un proyecto que ha tenido muy buena repercusión y que de hecho, hoy por hoy, estamos estudiando a nivel europeo con la Comisión Europea. Ligado a otro tipo de solución, ligado a una solución más, quizá, más tecnológica o más innovadora, empezamos a trabajar en lo que son los destinos turísticos inteligentes en España. Básicamente hemos hecho una definición para que nos ayudara a desarrollar el concepto, y básicamente consiste en un territorio innovador, una tecnología de vanguardia aplicada sobre ese territorio, siempre ligada a ideas de sostenibilidad y accesibilidad, que nos mejora la interacción del turístico en el territorio, la competitividad, tanto del destino como de las empresas que radican en él, y una mejora de la calidad de la presidencia. ¿Cómo hacemos esto? Empezamos con una auditoría, diagnóstico y un plan de acción, que lo hacemos a nivel territorial. En base a esta auditoría y el diagnóstico sabemos qué elementos, en base a estas cuatro pilares, hacen falta en el destino, tecnología, innovación, accesibilidad y sostenibilidad, y desarrollamos un plan de acción sobre el que trabajan los municipios. Hacemos proyectos de colaboración público-privada, entendemos que si no existe ese ámbito de colaboración público-privada, nunca se podrá llevar a cabo. Trabajamos tanto en Big Data como en Open Data, básicamente, ¿qué es? Utilizamos el territorio como plataforma y a través de distintas tecnologías captamos datos, que analizamos y nos permiten actuar en tiempo real sobre qué está ocurriendo en el territorio y cómo gestionar más eficientemente los recursos públicos para promocionar el destino de forma eficiente. Y, por supuesto, siendo un tema turístico, trazamos un plan de acción transversal. ¿Por qué? Porque el turismo toca movilidad, cultura, energía, seguridad, modernidad, economía, prácticamente, toca todos los ámbitos de desarrollo de la sociedad. Y, por ello, el destino turístico inteligente, efectivamente, toca todo este tipo de actos. Estamos desarrollando una norma, una normalización de lo que es el destino turístico inteligente dentro de lo que es el Comité de Ciudad Inteligente, hoy por hoy en España, con la idea de elevar la norma europea en su tiempo y también elevarla a una ISO internacional. ¿Qué estamos haciendo nosotros para paliar desde este punto de vista tecnológico el tema de la estacionalidad? Básicamente, nuestra misión es tocar todo el ciclo del turismo, antes, durante y después del viaje. Antes, básicamente, se hace a través de Internet, de los portales. España ha lanzado en julio del año pasado una nueva versión del portal turístico de España, que es Spain.info. La misma porque me estoy dando cuenta que está todo, por diferencia del software, está toda la presentación movida. Lo siento mucho. Básicamente, es un portal que no se lo puede inspirar, sino que es un portal que permite hacer la compra de todo el paquete turístico de forma dinámica por la persona que lo quiere hacer. En España, el 70% de los visitas de los turistas ya lo hacen de forma individual, con lo cual es muy importante que el portal no se lo inspirara, sino que también permitiera reservar el avión, o el tren, o el autobús, o el coche, o el ferry, o cualquier tipo de transporte que quieran traerle a España. Permite reservar también el alojamiento y lo último que hemos hecho ha sido también el poder crear una cosa que nos parecía fundamental a la hora de mostrar al mundo todo lo que España tenía que hacer. No solo ligado al segmento de sol y playa del que somos libres mundiales, una francia muy limitada en el año, sino que desde el día 1 de enero al 31 de diciembre España se podía convertir en una especie como el parque temático de España que ofreciera a los turistas la oportunidad de hacer mil tipos de actividades distintas a lo largo de todo el año. Esto fue la creación de este canal de experiencias turísticas con la opción público-privada, no podría hacer de otra forma, es un canal gratuito abierto por la Administración. Me estoy pidiendo que la despacio en que el tiempo me va a perjudicar. Hay que dar protagonismo a las pymes turísticas, segmentación y micro-segmentación en el mercado, una gran diferenciación y especialización en el producto, hay que introducir la innovación tecnológica que le aporta a SEPITUR y que procura la mejora de la competitividad de todo el destino. Básicamente hemos hablado con todo el sector privado, con las asociaciones profesionales, de agencias de viajes, hoteleros, restauración, con clubes de productos turísticos, con un bar de balnearios y spa y wellness, estaciones náuticas, saborea España que tiene que ver con la astronomía, Acevín que tiene que ver con las rutas del vino. Hemos hablado con las empresas directamente y hemos llegado a hablar incluso con los autónomos, con las agencias y con las compañías que están creando un producto turístico diferencial en lo que es España. Y por supuesto hemos hablado también con los gestores turísticos. De esto ha salido este canal, este canal que como veis ahí se identifica con una cara, un smiley, una cara sonriente y que tiene experiencia, tiene presencia en todo el portal. Básicamente se han hecho y por hoy nueve categorías, circuitos y visitas, cultura, tradiciones, naturaleza, gastronomía, aquellas que escribimos más importantes. De cualquier forma, estas nueve categorías, se irán incrementando a medida que vayamos teniendo un mayor volumen de productos ligado a una subcategoría, lo que permite esa microsegmentación. De hecho, ya estamos viendo, por ejemplo, que podemos crear una microsegmentación ligada a turismo de cuesta, en España es importante, hay mucha gente que lo demanda, a turismo náutico ligada a productos, por ejemplo, al kitesurf o al windsurf, kitesurf, windsurf, y por supuesto hemos creado una categoría que es España premium ligada a un segmento medio alto y alto. Así es como aparece, es un catálogo de experiencias, que se pueden buscar por región, por fecha y de permanencia en España, y por supuesto por estas categorías que comentaba, y que de alguna manera están demostrando que en España se puede venir a pasar vacaciones de forma agradable y de forma interesante a lo largo de todo el año. Escribimos desde visitas a la Casa Barrión en Barcelona, es decir, una actividad uniza, muy pequeña, hasta una cosa que pone a visitar una experiencia rural, con un saludo de la auténtica Sierra de Gredos, que incluye alojamiento, visitas a zonas agrarias, conozcimiento de cómo se hace la sidra en esta zona, y por supuesto degustaciones. Quinta de San Amaro, momento gastronómico, es igual, es el alojamiento, con una visita a una zona agropecuaria importante de la zona, que tiene gran fama por la calidad de las carnes que tiene. La agricultura, por supuesto, hay que hacerlo para todos, y todo esto es un canal gratuito, que el Estado español, la Administración turística, ha puesto a favor o a disposición del sector privado, totalmente gratuito, porque no intermediemos, simplemente se tienen que dar de alta en una plataforma y cargar el material. Cuando el turista lo visita, no se siente mareado por una gran variedad de ofertas, sino que el estilo es siempre el mismo. Hay que tener una variedad de ofertas para saling en Gran Canaria, y decir, existe un poco de todo. Las redes sociales están presentes en todo el portal, de forma que si alguien envía alguna actividad interesante, lo puede tuitear o a través de Facebook o de Google Plus, compartir automáticamente con todas sus redes de contacto, con lo cual se produce una gran viralidad. y no la reservan a través de Spain.infotra.segitur. Se reserva directamente por el proveedor, por la persona que da el servicio. En este caso, si esa empresa tiene una web que permite reservas online, va directamente a esa página, y si la persona o la empresa no tiene una web de reservas online, permite escribir un formulario de contacto en el que se pone en contacto el cliente, el futuro cliente, el futuro cliente, el futuro cliente, el cliente, y la empresa para desarrollar de una forma más personal y incluso más customizada lo que es la experiencia turística. Además, como España también tiene otra serie de productos que permiten la descentralización, como es, por ejemplo, el estudiar en España, se ha creado un portal en España en el que va ligado toda la oferta universitaria de grado y posgrado y toda la oferta de estudiar español a través de este portal, ligando esta parte de esta experiencia educacional con la experiencia turística. Y también tenemos, España es el segundo país del mundo por patrimonio histórico protegido por la UNESCO, y entonces también tenemos un portal exclusivo que liga cultura a turismo. Es decir, son productos que están absolutamente desestacionalizados y que hemos querido potenciar de una forma única a través de portales totalmente distintos. Además, por supuesto, cuando ya la persona está en territorio, hemos desarrollado una suite de aplicaciones que nos permiten que el turista durante su estancia en España también tenga acceso a mucho material que le permite vivir y disfrutar a España de una forma distinta. Tienes que haber organizado todos los discursos, nos permiten el no-roaming, permite jugar con el destino, por supuesto, las redes sociales están presentes y también en caso de que haya productos que se puedan vender, comprar a través de la aplicación, se podrán hacer. Y nos permite también monitorizar. Esto es muy importante. Todo lo que estoy hablando, en todos los desarrollos que se están haciendo en España, permite captar datos, captar datos que nos permiten saber cómo el turista está interactuando con España antes de venir y durante su estancia en España, previamente a través de portales y luego a España a través de las aplicaciones móviles. Esto es un ejemplo que se hizo en Bilbao, que se llama, en una aplicación nueva que se llama UpTrack, que la desarrolló un centro de investigación del País Vasco, en Siturgune, que nos permite trackear al turista de forma totalmente anónima sobre el territorio, lo cual nos permite saber por dónde va, por dónde no va y si no va por alguna zona que nos interesa que vaya, intentar enviarle mensajes de forma que le animemos a hacerlo. Y, por supuesto, para que esto sea la realidad y considerando que todo lo que voy a dando es colegación pública y privada, nosotros estamos apoyando al empresario con una línea de financiación que se llama Emprendetour, que este año está al 2.2%. Los emprendedores o los empresarios presentan sus proyectos y aparecen proyectos que, de alguna manera, aportan y están en línea con todo esto que estoy comentando, se les da hasta un millón de euros para financiar los proyectos. De forma que cerramos el círculo. La Administración pública hace su parte y la Administración del sector privado también le permitimos hacer su parte. La Administración pública y el sector privado también le permitimos hacer su parte.